Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. T para 3, de Soda Estereo. Empecemos. La canción describe una escena tranquila y melancólica. Comienza con imágenes cotidianas, como tazas sobre un mantel y lluvia derramada, que sugieren una atmósfera de calma y familiaridad. La repetición de un poco de miel puede representar un intento de añadir dulzura o alegría a la situación, aunque posiblemente no sea suficiente para cambiarla. Luego, se menciona un eclipse que cegó las miradas de las personas, lo cual podría simbolizar un momento de confusión o dificultad en la relación entre los protagonistas. La referencia a alguien que llora sugiere tristeza y posiblemente dolor por alguna situación pasada o presente. La línea T para 3 parece ser un reflejo de la tranquilidad y la intimidad que sienten las tres personas presentes en la escena. El T se utiliza como una metáfora para la comunicación y el compartir, quizás como un intento de entenderse mutuamente y buscar distracción de las preocupaciones. La repetición de T para 3 al final refuerza la idea de que este momento compartido y tranquilo es importante para los involucrados y puede ser un intento de encontrar consuelo o conexión en medio de las dificultades. La canción parece transmitir una sensación de nostalgia y reflexión sobre las relaciones y las emociones humanas. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.